El Espíritu Santo El Espíritu Santo Con su propia gloria y potencia Con eso nos ha dado los bienes prometidos Con los cuales pueden escapar de la corrupción que reina en el mundo Por la ambición Y participar del mismo ser de Dios En vista de eso pongan todo empeño en añadir a su fe la honradez A la honradez el criterio Al criterio el dominio propio Al dominio propio la constancia A la constancia la piedad A la piedad el cariño fraterno Al cariño fraterno el amor Dios mío Confío en ti Tú que habitas al amparo del Altísimo Que vives a la sombra del Omnipotente Di al Señor refugio mío Alcázar mío Dios mío Confío en ti Dios mío Confío en ti Se puso junto a mí Lo libraré Lo protegeré porque conoce mi nombre Me invocará y lo escucharé Con él estaré en la tribulación Dios mío Confío en ti Lo defenderé Lo glorificaré Lo saciaré de largos días Y le haré ver mi salvación Dios mío Confío en ti En aquel tiempo Jesús se puso a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes A los letrados y a los senadores Un hombre plantó una viña La rodeó con una cerca Cabó un lagar Construyó la casa del guarda La arrendó a unos labradores Y se marchó de viaje A su tiempo envió un criado a los labradores Para percibir su tanto del fruto de la viña Ellos lo agarraron Lo apalearon Y lo despidieron con las manos vacías Les envió otro criado A este lo insultaron Y lo descalabraron Envió a otro y lo mataron Y a otros muchos Los apalearon O los mataron Le quedaba uno Su hijo querido Y lo envió el último Pensando que a su hijo lo respetarían Pero los labradores se dijeron Este es el heredero Vamos Lo matamos Y será nuestra la herencia Y agarrándolo lo mataron Y lo arrojaron Fuera de la viña ¿Qué hará el dueño de la viña? Acabará con los labradores Y arrendará la viña a otros No han leído aquel texto La piedra que desecharon los arquitectos Es ahora la piedra angular Es el señor quien lo ha hecho Ha sido un milagro patente Intentaron echarle mano Porque veían Que la parábola Era para ellos Pero temieron a la gente Y se marcharon Y se marcharon Lo mató